Me gozaré, me alegraré Delante de ti mi Dios Me gozaré, me alegraré Delante de ti mi Dios Porque tú eres mi adoración Porque tú eres mi adoración Santo eres Jehová Y digno de ser alabado Santo eres Jehová Y digno de ser alabado Santo eres Jehová Me gozaré, me alegraré Delante de ti mi Dios Me gozaré, me alegraré Delante de ti mi Dios Porque tú eres mi adoración Santo eres Jehová Y digno de ser alabado Santo eres Jehová Y digno de ser alabado Te gozaré, me alegraré Me gozaré